Chavos, buenas noches para Diario de Orizaba, tu diario, bienvenidos a nuestra ciudad. Es de los eventos gruperos más esperados de este año en esta feria. Me gustaría una opinión personal, empezamos por ti Edwin, por toda la banda. Hoy la presencia de esta agrupación es con causa benéfica para niños con cáncer. Con la entrada de boleto la gente que sabe divertir, la cantidad de gente que entra a verlos y su música va a ayudar a los niños con cáncer. Opinión de ti y de tu banda. Bueno, fíjate que en lo personal yo creo que a mis compañeros también nos da mucho gusto cuando son cosas así, con una razón de ese tipo de situaciones. La verdad nos ha tocado algunas veces más apoyar a tanto, ya sea con el cáncer o a niños con extrema pobreza, muchas cosas y siempre nos ha llamado mucho la atención. Te voy a pasar a Edwin que Edwin es el que yo creo que de toda la banda es el que más ha apoyado en este tipo de causa. Fíjate que, gracias a Dios, me ha tocado la oportunidad de contribuir a varias causas benéficas. Yo creo que cuando arrancamos esta bonita etapa que es Tracaloza en Monterrey, recuerdo, digo, uno es muy católico y todo, recuerdo que habíamos hecho una promesa de que si Dios nos ayudaba a estar donde está la Tracaloza ahorita y lo que le falta, íbamos a hacer muchas causas así, a beneficio para personas con cáncer, extrema pobreza y muchas causas benéficas más, ¿no? Entonces, es algo bien bonito que nosotros hacemos para toda la gente porque no se paga con nada. El simple hecho de hacer esto de corazón es algo que, al menos para mí, no tiene precio. Es algo que Dios nos regala mucho y, pues, aunque sea regalado un granito, yo creo que nos hace bien felices a todos. Te agradezco, repito, un saludo para los lectores de Diario de Orizaba, tu diario, de parte de la Tracaloza de Monterrey. Señores, muy buenos días.